En el esfuerzo por alcanzar y alcanzó el balón y ahora Benítez se escapa, Benítez en el toque, buen cruzamiento de Manolo de la Torre. Manolo de la Torre, todavía Benítez, el centro, Bozo, remate, gol de la América. Gol, y se empató el partido Roberto Gómez Junco. Tenía que ser Benítez que ha sido lo mejor de la América en estos 22 minutos, muy participativo, aquí la potencia para arrancar. El balón que rebota, va otra vez por él, este quiebre que es el que vale la jugada del gol, termina siendo túnel para que después Bozo, que había acompañado todo el tiempo muy bien la jugada. Para Copa Libertadores. Bien el cobro de Cortés, piernas zurdas, buen balón, remate, gol de Tito Villa. Gol. Complemento, vuela, vuela, Tito Villa de cabeza enviando el esmárico al fondo, imposible para Pinto. Cruz azul ha remontado y ya gana 2. Es impecable, es perfecto el remate con la cabeza de Emanuel Villar. Nuevamente revolucionó para Marco, se está metiendo Marco, gol. Gol. 10 goles, Pedro Antonio, ahí está, dice Marco. Y estoy apareciendo en este partido. Se tardó, pero lo hace de forma contundente y clara. La verdad es que es una gran jugada de Marco y un padre, Fabián, no había aparecido en el partido. 39, ataca Santos de nuevo. Y miren qué bello, Carlos Ochoa con la media vuelta y sacaba este remate. Un golazo, 3 a 0 la goleada del Santos y este va que corre para los... ...el golazo, Moreno está en el área, saca el tirito por encima, gol, 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 gol... Uno por cero, Roberto Gómez Junco. Un golazo, el Monterrey había bajado el ritmo, ya no presionaba igual, se había dado su respiro el conjunto visitante. Y esto que hace Moreno, porque ahí le apunta exactamente, se revuelve entre 3 o 4. Gracias. Gracias. Gracias.